Desde hace un año venimos en una estrategia que se llama CREA, que es el Centro de Recursos y Experiencias para el Aprendizaje, donde vamos no solamente a manejar todos los recursos de nuestra biblioteca, sino también vamos a crear experiencias de aprendizaje con los docentes para nuestros estudiantes. Estuvimos en un taller muy valioso para cada uno de los docentes porque logramos identificar que en este momento que estamos en una revolución de la educación, donde tenemos que buscar alternativas nuevas para poder enseñar y los estudiantes tengan un proceso nuevo de aprendizaje, logramos identificar que la educación no tiene que ser aburrida. Se desarrolló con los profes del Politécnico Gran Colombiano una estrategia donde buscamos que ellos se acercaran y se sensibilizaran con todo lo relacionado con el uso de juegos a sus prácticas educativas. Fue increíble, aprendimos un montón. Agradecerle a la oportunidad de conocer juegos nuevos para implementar en clase. No es solo jugar, es aprender jugando. Es una cosa que está innovando en la educación, innovando en el mundo, un mercado en crecimiento y ha sido una experiencia que tanto ustedes como nosotros vamos a disfrutar en el Politécnico Gran Colombiano. He creado un juego que se llama ECPA para la Facultad de Negocio, Gestión y Sostenibilidad. La idea es que con este juego podamos nosotros entender mucho términos contables, teoría contable. Los invitamos a que conozcan el CREA y que lo disfruten. ¡Somos diferentes, somos poli, somos país!